No le pone atención su esposo, oh, pero a su carro. No se preocupe, aquí en el All Star Wheels & Tires le chequeamos su aceite gratis, chequeo de aire acondicionado gratis, chequeo de llantas gratis y de fluidos gratis. Si no tienes dinero, no te preocupes, contamos con plan de pago. Véngase aquí al All Star Wheels & Tires, somos un taller confiable y negocio 100% familiar. Estamos en el 82 443 Indio Boulevard en la ciudad de Indio.